Arte y comercio se fusionan este mes en la ciudad de Alcobendas de la mano de la Asociación Norte de Mujeres Empresarias. 20 artistas de muy diferentes disciplinas muestran sus obras en otros tantos establecimientos. Una original forma de realizar nuestras compras mientras disfrutamos del arte, gracias a esta propuesta que busca dinamizar el negocio de los comerciantes del corazón de la ciudad. Nos ha parecido una actividad que bueno, pues dar una oportunidad a los chavales de la carrera de Bellas Artes de la Universidad Complutense y junto con el ayuntamiento que nos ha dado todas las facilidades del mundo para poder hacer esta actividad, pues el motivar a todos a que el arte llegue a la calle. La iniciativa supone también una oportunidad para los jóvenes artistas de los últimos cursos de Bellas Artes. La campaña ha editado también un mapa guía para recorrer cada una de las propuestas. Estamos siendo muy creativos últimamente en Alcobendas, tanto con campañas como los Miércoles Locos, con iniciativas como estas. Yo veo una gran creatividad y sobre todo mucha ilusión por el fomento del comercio y el mantenimiento de nuestros establecimientos más tradicionales, de nuestro comercio más de proximidad. El premio para la obra más votada a través de Facebook va a consistir en exponer en el Centro de Arte Alcobendas.